Sí, tenga fe. De gana, de gana. Estos son los instantes después del accidente. Intentan socorrer a un mototaxista cuya unidad fue arrastrada y aplastada por esta furgoneta cuyo chofer no pudo subir una pendiente en el asentamiento humano Sauce Grande, en Chosica. Richard Reyes Martínez, conductor de la mototaxi, murió luego que su unidad fuera arrastrada y chocara contra un poste. Según testigos, el conductor de la furgoneta intentó poner una piedra en las llantas del vehículo. Al no lograr subir una pendiente, la unidad descendió por la calle inclinada sin control ni conductor e impactó contra la mototaxi. Y veo que ya el carro se había encontrado del accidente y el señor estaba ahí, sentado en su hacienda, agarró su timón. Y digo, uy, Dios mío, estaba vivo todavía. Y cuando hemos corrido por el otro lado, ya la gente se montonó y el carro estaba aplastado. Entonces, ¿qué hizo? Las vecinas empezaron a tirar soga para sacar el carro, porque el carro estaba encima de la moto. Entonces, los vecinos, la gente empezaron a ayudar. Según sus vecinos, Reyes Martínez era una persona muy solidaria. En plena pandemia, arriesgaba su salud llevando pacientes con COVID-19 a los hospitales. La víctima deja dos hijos en la orfandad. Además, era el sostén de sus ancianos padres. Los vecinos piden a las autoridades controlar el tránsito vehicular en esta zona, donde no es la primera vez que un vehículo pierde el control, poniendo en peligro a los vecinos. El chofer de la furgoneta y los vehículos involucrados en el accidente fueron trasladados a la comisaría de la jurisdicción, donde se realizan las investigaciones.